Mireille Jolar y su esposo a veces no tienen ni qué comer y han vivido en 11 lugares en los últimos 10 meses porque no tienen dinero. Su mayor angustia es que en un mes regresan a Holanda y no hay dinero para llevar a su querido Lázaro, un perrito mestizo al que recogieron cuando tenía tres meses cerca al penal Sarita Colonia. Yo encontraste Lázaro a la calle, a Sarita Colonia, en Callao. Y después yo pregunté quién quiere ayudar a este perrito, porque él necesita atención médica y atención comida, pero ni una persona respondió y por eso yo le recogí, porque la viaja a Holanda también cuesta mucha moneda. Mireille vino al país el año pasado luego de que su esposo fuera detenido por tráfico ilícito de drogas y a pesar de haber conocido de cerca el duro sistema de las cárceles en el Perú, lo que más le sorprende es la indiferencia de algunos con los animales. Los gentes dicen, él es mi perro, pero por el perro yo soy su hermano. Necesito cuidar bien, darle comida, darle atención, si necesitas atención médica, darle su corazón, él es como amigo. Esta mujer holandesa en ocasiones tiene que tocar la puerta a cualquier vecino para tener donde pasar la noche, pero ama tanto a su perro que usa los pocos soles que tiene para él y asegura que no regresará a Holanda sin Lázaro. Yo quiero solucionar antes de ir a Holanda, eso es mi necesidad, primero la solución, segundo yo viajo a Holanda. Para él yo soy como familia, él y mío son, los dos son uno. Retornar a Holanda con Lázaro o encontrar a una familia que lo adopte y se enamore de él tanto como ella es el sueño de Mireille. Si quiere ayudarla a cumplirlo, comuníquese al 959703443.